En esta ocasión, la línea que marca éxito, te presenta a una de sus nuevas agrupaciones del Estado de Hidalgo. Estamos hablando del Grupo Fugaz, los más radiantes de la cumbia, desde Pauatlán, Hidalgo, México. ¡Disfrútalo! Hola, ¿qué tal amigos de Pauatlán? Este es el Grupo Fugaz, grabando nuestro primer volumen discográfico. El Grupo Fugaz es AGM Records, Tampico, Tamaulipas. ¡Comenzamos! 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 Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra Y esto es de vivo y en directo con la guerra ¡Suscríbete! 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 De saborcito, compadre, de saborcito Vaya, pa' acá, vaya, pa' acá Pintura, cadera, pintura, cadera ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Venga, suena, 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 suena! ¡Hey! Ahorita bien, también saludamos ahí para los conductores El Luzo Pobucá ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ey! 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 ¡Muy de cadero! ¡Cintura cadera! ¡Y suena bonito! ¡Muy de cadero! 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 ¡Muy de cadero el grito de las mujeres esta noche con toda su familia pásala bien a todos mis amigos de Pahuatlán que sean bienvenidos en esta noche en esta galera pública báilala y gózala bonito también para los consumidores de cerveza por ahí está la venta de la barra cerveza Corona Victoria a solo 10 pesitos nada más al alcance de sus bolsillos compadre vamos a continuar con más melodías compadre vamos a seguir continuando con más música más por ahí cuéntale por Aymans es muy bonita pero mentirosa engañas a los hombres siempre cometrás cometrás mentirosa es muy bonita pero mentirosa engañas a los hombres siempre cometrás cometrás mentirosa siempre cometrás mentirosa siempre cometrás mentirosa eres muy bonita pero mentirosa engañas a los hombres siempre cometrás cometrás mentirosa y se te quiero te quiero mi amor Te deseamos con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te deseo, te quiero, mi amor Te deseamos con loca pasión, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Nos vamos a ir para la familia Romo, que también nos acompaña en tu noche ¡Oh familia! ¡Oh familia! Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometieras, cometieras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometieras, cometieras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometieras, cometieras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre cometieras, cometieras mentirosa Eres muy bonita, y para los chicos de San Cristóbal Sanchenón ¡Buenos amigos! ¡Aplausos! Los aplausos que se escuchan muy bien por ahí, pero ahí vamos a seguir continuando con más música Vamos a seguir continuando, que tenemos el repertorio musical Por ahí vamos a cambiar por ahí un poquito de al Pasito Duranguense Claro que sí, lo vamos a hacer con mucho cariño A todos los chavos, a todas las chavas que en estos noches se encuentran bailando, disfrutando de la música Del grupo Fugaz, por ahí, saluditos Dale, claro que sí, saludamos para Yanet que nos acompaña esta noche A toda la familia, la familia Ramos, compadre, pásenla bien, sean todos cordialmente bienvenidos Vamos a continuar con más melodía al Pasito Duranguense, compadre Vamos a seguir continuando con más el Pasito Duranguense Por ahí a todos mis amigos que se encuentran, disfrutando ahí en la barra Disfrutando de cerveza bien fría, todos mis amigos consumidores Por ahí no se desesperen al ratito, le vamos a tocar unas por ahí de banda Vamos a seguir continuando con más música del Pasito Duranguense ¡Cuéntale más! Y es que no puedo olvidarte Y todo el mundo bailando Es jugar para ti Te duré recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces Te duré recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces Te miro en todas partes, en cualquier rincón, y todo me hace recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces No puedo soportar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces Sigo enamorado de tu corazón, muero solo por amarte Sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños, eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa, y me hace falta tus besos Las noches ya no son las mismas, hoy me haces falta tú No puedo soportar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces No puedo soportar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces Sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Sigo enamorado de tu corazón, y muero solo por amarte Y es que no puedo olvidarte, sigo extrañando tus besos Sigues viviendo en mis sueños, eres mi luz y mi sol Y me hace falta tu risa, y me hace falta tus besos Las noches ya no son las mismas, hoy me haces falta tú ¿Quieren seguir bailando? ¡Órale pues! ¿Ahora quieren seguir bailando? ¡Pasitos dragenses! ¡Órale pues! Vamos a seguir continuando con más pasitos dragenses Para que ustedes sigan bailando, sigan disfrutando a lo mejor nuestra música Pero ahí recuerden a toda mi gente, grabando nuestro primer volumen discográfico En producciones de AGM Records Tampico-Tamolipas Por ahí tenemos reportitos por ahí compadre ¡Andale claro que sí! Saludamos a nuestro buen amigo Catarino de Acuatempa También quiere saludar al trío Convivencia Musical Que nos acompaña esta noche Y quieren que les complazcamos con un pasito dragense Titulado, hasta mañana compadre Ok, claro que sí, le vamos a complacer con mucho cariño A toda la raza que está presente hoy en esta noche A toda mi gente de ahí de Acuatempa que también nos acompañan Pues vamos a seguir continuando con más música Con más el pasito dragense por ahí ¡Y viene de ahí! Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Es que ya no basta Solo amar el día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame solo los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame, déjame sentir tus manos Un poco tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame solo los labios Un pedacito de ti Un pedacito de ti Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Un poco tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Solo queda esta noche, mija Solo queda esta noche, mija Una noche más Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Es que ya no basta Solo amar el día Muere mi alegría Y te tengo que irte Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame solo los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Un poco tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tengas que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame solo los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Un poco tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tengas que irte Que tal vez te quedarás Música Música Y eso es un grito de los hombres Música 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 ¡Ay, bárbaros, qué bárbaros! ¡Cómo la bailan! ¡Hola, qué pueblo! Vamos a seguir continuando con más música. Al ratito nos vamos a complacer a ritmo de banda. Mientras, pues vamos a enviar otras melodías, otras del pasito de Ranguense. Para todos los enamorados que en esa noche andan bailando. Andan disfrutando de lo mejor de nuestra música. Recuerden que nosotros somos los más rateantes de la tumbia. Grupo Fugaz, Fugaz contigo por ahí. ¡Saluditos por ahí! ¡Sí, primo! Ok, saludamos a todos los amigos que vienen de Azcaco, compadre, que nos acompañan esta noche. Para nuestro buen amigo Javier. También, pásala bonito y gózala bonito en esta noche. Vamos a continuar con más música para que sigan bailando, sigan disfrutando de la música de Fugaz para ti. Que lleva sus dos años y medio de carrera autística. Y ahora estamos grabando nuestro primer volumen. Y vamos a continuar con más melodías, compadre. Ok, con esto que son ahí, dice, cuéntale, compadre. Esto va para todos los enamorados. Suena bonito. Yo te di, yo te di todo mi corazón. Pero tú me lo partiste en dos, no lo quería. Y sufrí, y lloré lágrimas de soledad. Y aún así siempre te quise amar, de noche y de día. Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar. Como supiste mi amor valorar y que te perdone. Llorarás, cuando me veas, llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque no creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Soy feliz, aunque no creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón. Pero hoy has regresado y quieres volver a sanar mi corazón herido. Como supiste mi amor valorar y que te perdone. Llorarás, cuando me veas, llorarás, porque otra ya ocupó tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque no creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Llorarás, llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. Llorarás, llorarás. música que trae en el repertorio musical en los más radiante de la cumbia cruz de fugaz directamente de allá de Pahuatlán, de Kutla, de Reis Hidalgo por ahí, saludos por ahí compadre. Ok, saludamos a todos los amigos de las bandas de aquí, del mismo lugar de Pahuatlán, especialmente para nuestros amigos de la rogidora banda Los Tigríos y la auténtica banda Selemar que siempre nos han apoyado en nuestra trayectoria musical. Vamos a seguir continuando con más melodías compadre, al estilo banda. Vamos a seguir continuando con más música, con más a ritmo de banda, para que sea la zapate, para que usted entre ahí en el calorcito a levantar polvo. Vamos a seguir continuando con esto que suena y dice... ¡Cuéntale compadre! A ver claro, sí, para todos los fanáticos a ritmo de banda a ver que sí, vamos a hacer un cariño a ver la pasada bien ¡A la morosa! ¡Oh, tu cara y la auténtica! ¡A la morosa! ¡Estamos en vivo a todo el honor! ¡Rebró! En Producciones AGM La línea del éxito ¡A la morosa! ¡Hájale, bonitos! ¡Hasta mi gente de Vox Lando Pérez! ¡Rebró! ¡Rebró! ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 ¿Cómo suena? ¡Cómo suena el estilo de Juntos, compadre! ¡Hey! 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 ¡ Los más radiantes de la cumbia ¡Ey! 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 ¡Órale pues! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Este es el tema, el brinquito Vamos a seguir continuando con más música Con más melodías Ahí saludando a todos mis amigos que se encuentran bailando En esta noche, pues aquí Grabando nuestro primer volumen discográfico En nuestro primer volumen discográfico Claro que sí, vamos a seguir Continuando con más melodías Aquí en la Galera Pública de Pahuatlán De Raíz Hidalgo Saludos por ahí compadre Saludamos a todos los amigos Que vienen de diferentes lugares como son de Guisachagua De Tiacal compadre que nos acompañan En esta noche, diferentes lugares De Machetla, ¡Andale! ¡Claro que sí! Sean todos cordialmente bienvenidos Y vamos a continuar con más melodías Para que sigan gozándonos, zapateándole bonito En esta noche compadre, vamos a continuar Con más melodías compadre Ok claro que sí, vamos a seguir continuando con más música Con más porque si entre más lo piensa Menos baila y si no baila hoy No habrá mañana, por ahí se viene el camarón pelado Cuéntale más Cuéntale más Cuéntale más ¡Váganlo bonito! ¡Hola gente! ¡Apacá los sabrosos ahora! ¡Apacá los años de Pahuatlán! En esta Galera Pública Estamos en vivo en directo Y a todo con el compadre ¡Apacá los chicos! En producción es AGM ¡La reina del éxito! ¡Esao! ¡Apacá los chicos! ¡Te odio! ¡Chilpa la chelupa! ¡Abrimos, género! ¡Abrimos, género! ¡Échale, gana! ¡Échale, gana! ¡Aquí todo el ambiente! ¡Chiflido! ¡Aplausos! ¡Eso, suena, guarito! ¡Este otro es el palma! ¡Eso, suena! ¡Eso, suena! ¡Eso, suena! ¡Eso, suena, suena! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver, para mí, si creen, ni que besito! ¡Manuelo, Francisco! ¡Manuelo! ¡Ánimo, Francisco! ¡Ánimo, Francisco! ¡Vas a patearles a los todos! ¡Ánimo, Romo! ¡Ánimo, Romo! ¡Vas a patearles a los todos! ¡Vamos! ¡A toda la raza que estamos bailando en esta noche! ¡Y así se baila! ¡Vaya, toca! ¡Vaya, toca! ¡A vuelta, vuelta! ¡A vuelta, vuelta, compérense! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos a seguir continuando con más música para que ustedes la valen, para que ustedes la voten en esta noche! ¡Vamos a seguir con las borras! ¡A todos los fanáticos, a todos nuestros fans que nos siguen apoyando en esta noche! ¡Vamos a seguir continuando con más música, con más al ritmo de banda para que ustedes la zapate en esta noche! ¡Vamos a seguir disfrutando de la música del Grupo Fugaz! ¡Por ahí, saludos por ahí, compadre! ¡Ándale, Claudecí! ¡Saludamos a todos sus amigos que vienen de diferentes lugares, compadre! ¡Vamos a continuar con más música! ¡Ándale, Claudecí! ¡Recuerden que por ahí está la barra! ¡Por ahí está la venta de su cerveza Corona Victoria! ¡Solo 10 pesitos nada más! ¡Claro que sí! ¡Vamos a seguir continuando y complaceándolos con más música! ¡Ándale, Claudecí! ¡A todas las bandas de la región de aquí, de este mismo lugar de Pahuatlán! ¡Y recuerden que por ahí está la venta de su cerveza, compadre! ¡Y vamos a contar con más música con esto que suena! ¡Dice el tema, el tema, algo, algo nuevo de Fugaz, compadre! ¡El tema de Me Voy a Cazar, compadre! ¡Claro que sí! ¡Lo vamos a grabar para Producciones AGM Records! ¡Tampico Tamolipas! ¡Aquí para el Ingeniero, compadre! ¡Échale ganas por ahí! ¡Ándale, pues! ¡Vamos a seguir continuando! ¡Con más música por ahí! ¡A echarle ganas! ¡Dice! ¡Con esto que suena! ¡Dice por ahí! ¡Marry Calemans! ¡A ilegal! ¡Así que prepara las bandas de la región de aquí, de este mismo lugar! ¡No se va a grabar para Madrid! ¡Dice por ahí! ¡Que no quiere ganar! ¡Ven a grabar! ¡Ven a grabar! ¡Claro que sí! ¡Lo se ve! ¡Echale que lo hicimos en la comunidad! ¡La más confianza en la fuga! ¡Ven a ver! ¡Ven a grabar! ¡Ven a grabar! ¡Ven a grabar! ¡Garochao! Y así con datos sonani, y aquí chihuas de canario Y así con datos sonani, y aquí chihuas de canario A manchen a tus tomales, y aquí chiquísimo a pelle Y aquí chihuas de traguadri, para timos la guatice Y así con datos sonani, y aquí chihuas de canario De Yonahua y Apinahua, alquinequim y tostice Chihuahua y caca cerveza, para timo y huintice ¡Eh, Nacuale! Tacoa cuantilla, tacuaque, para timo y huintice Tacoa cuantilla, tacuaque, para timo y huintice ¡Tacoa cuantilla, tacuaque, para timo y huintice! ¡Eh, Nacuale! 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 Te ispokas mokwezomba, cuando el focacate hay un paquete Te ispokas mokwezomba, cuando el focacate hay un paquete No va a tener piotas que el guique, el focacal falta y meguas Y cabe manis muwewe, waltzay guayati ca venis Música ¡Ahhh! ¡No lo ves! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Este es el tema! Lo grabamos para producciones de Anner Records Ahora ahí vamos a seguir continuando con más música, con más el ritmo de banda Porque se la siga bailando, siga jugando a lo mejor nuestra música Vamos a seguir continuando con más boludias De ahí para cualquier contratación, estamos a sus órdenes, nosotros le amenizamos Por ahí los teléfonos, 01-189-4880-413 Por ahí también para la terminación de 31 y 32, por ahí para todos saludos Por ahí compadre En el reclado de si, aquí nos llegó un reportito compadre Dice, quiero saludar a mi papá, el Pedro, de Barrio Chatitlan Que nos acompaña esta noche Y que está cumpliendo años compadre Y vamos a seguir continuando con más melodías compadre Ok, vamos a seguir continuando con más música, con más ritmo de banda Recuerde que se vea que estamos de fiesta, que se vea que estamos en el ambiente Recuerde que nosotros somos el grupo fugaz directamente de Pahuatán, Huecuta, de Rey Hidalgo Y a seguir bailando todo el mundo bailando con esto que suena y dice Cuéntale compadre ¡A buscar parimos que se ha dicho! ¡Gracias! ¡Gracias! Como suena, como suena el estilo, vamos compadre ¡Ahora sí, parate, parate, vengan el corazón! ¡Cócalo! ¡Voy para nuestro buen amigo Toño Genaro! Que se encuentra bailando aquí en el centro de la fiesta con velga ¡Cócalo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Órale pues! ¡Órale pues! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo la bailan! ¡Cómo la gozan! ¡Inquiden el ambiente! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por los corros Prey! ¡Órale pues! ¡Claro sí! ¡Vamos a seguir continuando con más música! ¡Prey vamos a seguir continuando con más música! ¡Prey ya se cansaron! ¡Órale pues! ¡Vamos a seguir continuando! ¡Vamos a seguir bailando con más música y a seguir bailando! ¡Por ahí saluditos! ¡Por ahí primo! ¡Andale claro! ¡Sí! ¡Saludamos para nuestros amigos de los Quijeros compadre! ¡Que nos acompañan esta noche! ¡También para los Quijeríos Junior! ¡Que se encuentran aquí acompañándonos en esta noche! ¡Que se diviertan en grande! ¡A todos los amigos de diferentes lugares compadre! ¡Vamos a seguir continuando con más música compadre! ¡Vamos a seguir continuando! ¡A seguir zapateando! ¡A seguir levantando polvo! ¡Allá en el centro de la pista! ¡Vamos a seguir continuando con más música! ¡Con más diversión en esta noche! ¡Vamos a seguir continuando con más música! ¡Con esto que suena dice por ahí! ¡Márcale más! ¡Márcale más! ¡Para todas las bandas! ¡El Pau Huatán y el Alto! ¡Escúchala! ¡Y para la banda! ¡Y para la banda! ¡Sol! ¡Avenzalos! ¡Avenzalos! ¡Escúchala compadre! ¡Que se muestra bailando aquí el centro de la pista! ¡Avenzalos! ¡Arganzalos! ¡Arganzaloso! ¡Échale compadre! Echale compadre No se me rajen No se me rajen Por ahí para el bueno amigo El Pedro del Castillo Que también es mi compadre Esa noche Ánimo, ingeniero, ánimo, ingeniero Echale ganas, échale ganas ¡En los palmas! ¡Órale, pues! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! Recuerde que ya estamos en la recta final Música Ok Ya se cansaron ¿Quieren seguir bailando? Recuerden que ya estamos en la super recta final Así que aprovechen Porque si no bailan hoy Ya no habrá mañana Porque vamos a seguir continuando Así que los que todavía no pasan a bailar Esperemos que lo bailen Que la gocen Recuerden que ya estamos en la super recta final Por ahí saluditos por ahí compadre Andale claro que sí saludamos a todos los amigos Que vienen de diferentes lugares compadre Como son de Huizachahual, de Tiacal Que nos acompañan en esta noche De Tezacual Sean todos cordialmente bienvenidos Aquí en este bellísimo lugar de Pahuatlán Huejutla, de Reis Dalgo En la Galera Pública compadre Vamos a seguir continuando con más melodías compadre Vamos a seguir continuando con más música Recuerden que ya estamos en la super recta final Que aprovechen a bailar todo el mundo En esta noche que nos acompañan A todos los chicos, a todos mis compadritos Gracias por estar acompañándose En esta noche Quiero llamar el tema de la boda Para todos los que se quieren cazar Ahora sí lo bailan Ahora si, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa, a la Contarosa A la Contarosa, a la Contarosa Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Mientras la familia de Francisco compadre se acompaña esta noche Gracias.